Historias de terror sobre la Llorona Iniciaré este video hablando precisamente de aquellas historias sobre la Llorona que escuché cuando era niño. A pesar de que es un recuerdo muy lejano, aún lo tengo presente. No puedo decir que como si fuera ayer, pero sí tengo algunas imágenes de aquella tarde que llegamos a nuestro nuevo hogar a bordo del camión de mudanzas. Al poco tiempo de estar aquí, hicimos amistad con los vecinos, los cuales nos recibieron con gusto, pues en aquella época, a principios de los años 80, en esta colonia había pocas casas. Llegamos cuando las calles aún no estaban pavimentadas, tampoco había alumbrado público, por tal motivo, cuando caía la noche, la gente ya no salía, y no por temor a la delincuencia, sino por las historias que se contaban sobre la Llorona. Así es, la mujer que ahogó a sus hijos en un arrebato de coraje al enterarse de la traición de su marido. Ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? En Atizapán de Zaragoza hay varios ríos, los cuales se conectan entre sí, y a unos cuantos metros de distancia de nuestra casa, pasa uno que en aquel entonces no estaba incubado, ni bardeado. En los días de lluvia incrementaba su corriente, pero no representaba ningún peligro, pues no era profundo. En ese río una noche vi pasar a la Llorona. Nos contó una vecina cuando estábamos cerca de este jugando. Ella fue de las primeras en llegar a esta colonia. Construyó su casa de acuerdo a sus posibilidades. Primero levantó unos cuartos y después otro conforme fue teniendo dinero. El baño lo tenía fuera de su casa, y este tenía paredes de asbesto. Una madrugada, ella se despertó con la necesidad de ir a orinar. Mientras estaba sentada en la taza del baño, escuchó un desgarrador lamento. No escuché el ay mis hijos, como dice la gente. Solo era un lamento horrible. Ella se levantó, ya había terminado de sus necesidades, y se asomó por un pequeño orificio que había en una de las láminas. Fue entonces cuando vio pasar un bulto blanco flotando sobre el río. Inmediatamente corrió hacia su dormitorio y se encerró a piedra y lodo. Este es uno de los muchos casos que tengo registrados de la Llorona en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Incluso el último reporte se dio en el año 2014, y me enteré de este gracias a las redes sociales. Un joven posteó en un grupo de Facebook que la noche anterior había escuchado el tenebroso lamento de la Llorona en la colonia Arboledas. Así que no descarto que más adelante se repita este fenómeno. Pero el primer reporte sobre la Llorona en Atizapán, o al menos del cual tengo conocimiento, data aproximadamente de hace 60 años. Don Pablito, que en paz descanse, tenía alrededor de 70 años cuando nos contó que su hermano mayor, Heriberto, había tenido la suerte de toparse con este espectro. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, Heriberto regresaba de una fiesta. Venía un poco tomado, pero no estaba borracho. Aún caminaba con soltura y cantando, pues a esa hora ya no venía nadie, más que él. Era joven, tendría alrededor de 20 años de edad, y comenzaba a saborear las dulces mieles del amor. En aquellos años no había alumbrado público, pero él veía muy bien el camino porque el cielo estaba despejado, y había una preciosa luna llena. Debía atravesar una avenida larga de al menos un kilómetro para llegar a su casa. A esa hora solo se escuchaba cómo corría con fuerza el río, pues horas antes había llovido. Caminaba sin prisa, pues no tenía urgencia de llegar a la casa de sus padres. Más adelante, dudando un poco de lo que veía, se dio cuenta que estaba parada una bella mujer vestida de blanco, a la orilla del río. No se le veía el rostro porque le estaba dando la espalda. Heriberto se sorprendió que a esa hora estuviera la mujer sola, y queriendo verse caballeroso, se acercó a ella. Señorita, ¿qué hace usted aquí tan solita? le preguntó, pero no recibió respuesta. Se acercó más, y cuando estaba a unos cuantos pasos de ella, la misteriosa mujer volteó, y él se espantó, pues descubrió que tenía el rostro desfigurado. Ella lanzó un desgarrador grito, y lo atrapó de un brazo. Heriberto forcejeó con ella, y de la fuerte impresión que se llevó, se desmayó. A la mañana siguiente, y cuando Heriberto había recobrado el conocimiento, se dio cuenta que estaba acostado en su cama, con la misma ropa que llevaba la noche anterior. Unas personas que habían pasado por ahí lo descubrieron acostado a un lado del río, y en un acto de generosidad decidieron llevarlo a su casa, creyendo que estaba perdido por el alcohol. Su padre lo regañó severamente. Le dijo que no le permitiría llevar ese estilo de vida, pero él se defendió diciendo que se había desmayado por el susto que le dio toparse con la llorona. No le creyeron, pero él aprendió su lección. Algo similar vivió Gonzalo a principios de los años 80, en un campo cercano al sitio donde Heriberto tuvo su encuentro con la llorona. Era viernes, alrededor de las 11 de la noche. Gonzalo había tomado unas cervezas en una cantina, después de una ardua semana de trabajo. Se dirigía a su hogar. A la distancia vio que caminaba una mujer a paso lento. Traía un vestido blanco entallado a su cuerpo. Tenía el cabello largo, oscuro, pero no se le veía el rostro pues estaba de espaldas. Gonzalo no lo pensó dos veces y comenzó a seguirla, diciéndole algunas vulgaridades. ¡Pero qué buena estás, mamacita! La mujer no reaccionó a las palabras de Gonzalo y siguió caminando. El hombre, en un arranque de coraje, al sentirse ignorado, tomó del brazo a la chica y la volteó hacia él. Fue cuando descubrió que ella tenía la cabeza de caballo. De la impresión, Gonzalo cayó al suelo aterrado. Como pudo se levantó y echó a correr sin detenerse hasta llegar a su casa. Del campo donde ocurrieron los hechos ya no queda nada, pues varios años después fue comprado al municipio para construir unas bodegas, así como un centro comercial. Recuerdo que cuando era niño e iba de vía de campo con mis hermanos y mis primos a este lugar, sentíamos algo de temor al recordar esta historia que nos habían contado. Por eso procurábamos regresar antes de que oscureciera. La llorona no sé qué aspecto tenga. Los reportes que han hecho de ella han sido variados. Algunas personas comentan que se le ve flotando sobre los ríos. Otros que camina a la orilla. También se ha dicho que no grita el clásico, ¡Ay, mis hijos! Otros afirman sí haber escuchado esas palabras. En las noches de lluvia se comenta que se escucha el lamento de la llorona. Y en México, pronto, muy pronto, lloverá. ¡Ay, mis hijos! ¡Dónde está mi hijo! La Llorona Potosina La leyenda de la Llorona es sin duda la más representativa de México. Casi cada comunidad de cada estado del país tiene su propia versión. En el caso de San Luis Potosí, conocemos el nombre y el domicilio de la mujer que dio origen a esta leyenda. De acuerdo a lo presentado por el escritor potosino Mariano Aguilar en su libro Leyendas Potosinas, la Llorona pertenecía a una familia acomodada de Real de Charcas. Era una mujer fina, de buenos modales y sumamente guapa. Se casó con el hijo de un rico minero que le cumplía todos sus caprichos. A pesar de que ya estaba casada, no dejaba de ser pretendida por varios hombres, entre ellos uno muy guapo que logró vencer su voluntad. La mujer accedió a mantener un romance secreto con él, aunque al final no lo fue tanto, pues su marido se enteró de su traición. En una ocasión el marido llegó a su casa sabiendo que encontraría a su esposa en manos de otro hombre. Y así fue. Al abrir la puerta los descubrió haciendo el amor. Los reclamos por parte del esposo no se hicieron esperar. Sin embargo, ella le quitó la vida con ayuda de su amante. Para evitar ser extorsionada por su cómplice, también le quitó la vida. La mala mujer huyó y se ocultó en la capital de San Luis Potosí. Sus ahorros no le duraron mucho. Y ante la necesidad de obtener recursos económicos para vivir, se dedicó a la vida galante. Pronto quedó embarazada de uno de sus clientes y dio a luz a unos gemelitos. El instinto maternal hizo que los cuidara con gran esmero, pero cuando los niños cumplieron un año, sintió que le estorbaban y decidió deshacerse de ellos, pues no tenía nadie quien le ayudara en su cuidado. Un día de tantos tomó a sus hijos y se dirigió a los charcos de Santana. Y tras bañarse, decidió realizar su macabro plan. Metió a los niños al agua y dejó que se los llevara la corriente. Cuando reaccionó a lo que había hecho, se arrepintió y de inmediato trató de salvarlos. Pero ya era demasiado tarde. Loca de desesperación, empezó a gritar para que alguien ayudara. Pero sus llamados de auxilio no tuvieron eco. No hubo nadie cerca que le ayudara. Arrepentida por este hecho, la mujer acudía todos los días al río donde ahogó a sus hijos, con la esperanza de rescatarlos y darles cristiana sepultura. Pero esto nunca sucedió. La mujer vivió arrepentida de lo que hizo hasta el final de sus días. El grito legendario de ¡Ay mis hijos! vendría un poco después. Pero no emitido por la mujer de la historia antes narrada, sino por otra, llamada Lucía. Aunque algunos llegan a la conclusión de que ambas eran la misma persona. La llorona potosina no era en realidad un fantasma. Porque incluso algunos sabían que vivía en una pequeña casa del barrio de Santiago, al norte de la ciudad, muy cerca del río del mismo nombre, e interactuaba con las personas asistiendo esporádicamente a fiestas. Y fue precisamente en una de estas reuniones donde las personas comenzaron a relacionarla con la llorona, pues el extraño comportamiento de Lucía generaba ciertas sospechas. Nunca iba acompañada, no sabían si tenía esposo, hermanas, hijos o algún otro familiar. En una ocasión que asistió a una reunión en casa de los Zarzosa, se despidió de los presentes, y se marchó exactamente a las doce de la noche. En cuanto ella salió del domicilio, de inmediato se escuchó el lamento de la llorona. La gente que seguía en la fiesta se espantó al escuchar el ¡Ay mis hijos! Y exclamaban, pobre de Lucía, se fue sola, ojalá no se la haya encontrado. Y otra persona que estaba en la reunión comentó un poco en broma, quizá ella es la llorona. Esto vendría a ser comprobado poco después por un joven de buena familia de San Luis Potosí. En una ocasión Lucía asistió a una fiesta, una de más categoría, amenizada con música de violín y piano. A esta tertulia asistió también un joven adinerado, de buena estampa y con buena reputación. Cuando el caballero descubrió a Lucía, quedó prendado de su belleza, aunque le pareció un poco extraña por su forma de vestir, porque estaba ataviada con un traje ajustado de color azul cobalto, y llevaba una capa tornasol bordada con perlas. La velada transcurrió con normalidad, y cuando el reloj estaba a punto de marcar las doce de la noche, Lucía se despidió de los anfitriones y demás asistentes al convivio. Como llovía con intensidad, el joven pretendiente se ofreció para llevarla a su casa. Lucía se mostró renuente al principio, pero ante la insistencia del caballero y de los demás invitados, accedió. Subió al carruaje y enfilaron rumbo a su casa. Durante el trayecto, Lucía no cruzó palabra alguna con su acompañante, por más que el joven intentó hacerle plática, hasta que a lo lejos se escucharon las doce campanadas anunciando la medianoche. En ese momento, Lucía dijo, «Aquí me bajo, alguien me espera». Y no se esperó a que el joven detuviera el carruaje. Se lanzó al vacío y se fue flotando gritando, «¡Ay, mis hijos!». El joven quedó paralizado a causa del miedo. Después reaccionó y le dio un chicotazo al caballo para que se alejara de ahí lo antes posible. Cuando llegó a su casa, de inmediato se encerró en su habitación. Al día siguiente platicó su experiencia y algunas personas le creyeron, otras no, como pasa. A partir de este incidente, nadie más volvió a ver a Lucía. Hay quienes afirman que hoy en día, aún es posible escuchar su lamento por las calles de San Luis Potosí. Bueno, una de las historias bastante interesantes que contaban algunos de los arrieros, mi abuelo fue arriero, como sabemos, entonces no había casi luz, no había medios de comunicación y tenían con sus bestias, con burros, mulas o caballos, cruzar toda la sierra, como estamos viendo, toda esa parte sierra. En su camino veían muchas cosas. En ese entonces llovía mucho, mucho, mucho y tenían que cruzar varios ríos. Entonces uno de los arrieros viejos todavía de niña me tocó escuchar algunas de las historias. Entonces, él platicaba, no me acuerdo si fue en el arroyo de Coamila, pasando con sus bestias, venía con sus bestias, él iba a caballo. Claro. Llegando ya al río, ya en la noche, dice que eran como 7, 8 de la noche, empezaba ya la penumbra, vio una mujer, dice que una mujer por atrás, se veía muy bella, cabello largo, vestida de blanco, nada abajo, bueno, obviamente, arrieros, hombres y solos, bueno, se emocionó muchísimo y lo llamaba en el río. Se baja de su caballo, deja sus bestias en la orilla y se mete a seguirla. Sí. Dice que por el río era bajito, empezó este a seguirla entre el río y lo llamaba. Claro. Lo llamaba. Dice que ya a lo lejos se veía muy bella, ya que la logra alcanzar, dice que el agua ya le daba por aquí. Sí. A él, la logra alcanzar y en el momento que se voltea la mujer, ya la tenía de frente, o sea, ya cerquita. Sí. Se voltea y ¿cuál va siendo su sorpresa? Que tenía, este, tenía cara de, tenía cara de perro la mujer. Ok. Entonces, al momento que ella se voltea, él ya tiene el agua acá y dice que ya la corriente era muy fuerte. Dice que le costó mucho a él, este, le costó mucho salir y se estaba ahogando. Mmm. Otra de las historias que contaba otro arriero, relacionada, yo me imagino, con la llorona. Sí. Es, este, es muy parecida. Igual platica de una mujer muy bella que se encuentra en otro de los ríos, ya igual en la noche, pero igual vestida de blanco, el cabello negro suelto, lacio, pero esta mujer no hablaba. Igual se la encuentra, ella se la encontró en el río, dice que peinándose, en una de las piedras. Entonces, le dice, pues, ¿qué hace usted aquí tan solita? Dice que no le contestaba. Dice, bueno, la llevo a su casa, yo voy a tal lugar, no recuerdo ahorita la población. Claro. Sí. se baja del caballo, la sube a su caballo, y avanza en muy buen trecho. Dice que la mujer se monta, como montaban antes las mujeres, de lado. Dice, y ya cuando vamos, un buen trecho, yo platicando con ella, tratando de conquistarla, y este, igual, dice que ella iba sentada, él se queda un poco atrás, y voltea, dice, pero se le voltea la cabeza, sin que ella se diera vuelta el cuerpo, mirando hacia donde está el caballo, y ella voltea, y tenía también cara de bestia. Ok. Dice, burro de caballo, no sabe de qué. Ajá. Dice que lo que hizo es que, tomó a sus demás animales, se fue por otro lado, dice, y ni siquiera el caballo recuperé, me fui, dice, me espanté, y ni siquiera el caballo donde la monté, le recuperé ya después. Ok. Sí, son muchas, muchas las historias que se cuentan. Muy bien. Gracias.